¡Mua! ¡Mua! ¡Pi-po-pi-pi! ¡Hola! ¡Popopopi! ¡Muere! ¡Aaun! 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 ¡Ah pero este sí! ¡La ha tocado! ¡Y a te también! Y no sé que eres. Se la ha pelado. Pues sí, se la ha pelado porque se ha tomado otra vez en plan, pobre cómaro. ¿Dónde estoy? Cerca. Mira, ese es el paro de Alejandría. ¿Alejandría? Sí. Es verdad, tú no has visto a Alejandría. En el juego es verdad. Es preciosa, te lo voy a enseñar. Te entero. Hay, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Hola, güey. Espera. Sí, hay que verlo. Por los cabanes. Pero... ¿Tú de qué Alejandría estás hablando? Alejandría. No, no, no. Claro, la... 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 la avenida. ¿Tú es? ¿Dónde cañales es la avenida? ¿En Grecia? ¿No? ¿En Grecia? No. ¡Abre este pinche móvil! O, o, o sea... te... te refieres... en el del Mino? ¿Qué? ¿Ahora mismo no? Si, si no me dices por nombres, no sé ahora mismo de qué laberinto me estás hablando. La verdad. En la Alejandría es la biblioteca de Alejandría. ¡Décho! ¡Décho! ¿Sabías? ¿Por qué? ¡Ay! 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 Muy bien. No he hecho lo que podía. Iré a visitar a Otis en la Alejandría. No haya descubierto que está ocurriendo. ¡Te voy a matar! ¡Sí! Me toca ir a Alejandría. ¡Salud! Has encontrado tu... Muy al estilo egipcio. Sí. Claro. Y más en un lado donde es más griego que otra cosa, pero... ¡Salud! ¿Qué estás mirando? Vea... ¿Qué estás mirando, ve? ¿Qué coño has visto? No, porque supone que era... No puedo buscar. No puedo buscar. No, tío. Pero... El Pau estaba muy cerca de este tipo de... La cara del Pau estaba muy cerca. Nunca... se dijo qué tipo de batalla iban a... librar. Dijeron... Una vela de sables, pero... Nunca... Nunca... Hace un movimiento que tu enemigo jamás se espere. Y sin pollo. No, pero es que es esteril. No puedo... Mear. Claro. O sea... Bueno, a ver... Mear. Por favor, con medio apoyo. ¡Ese es un tubito! Exacto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero, pero, ¿qué pasa con Aleja? ¿Qué te gusta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me acordé! Mira, hoy en hipodomía estamos haciendo... Sí. Una actividad. Y tenemos que leer la historia. Inició. Porque ahora los dos ponen a la zona de una cerca. ¡Oh! ¡Porque no es un Pau! ¡Se va del Pau! ¡Se va del Pau! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Se va del Pau! ¡Ese cagado! Si veas que una pieza... Como que sea Otis. ¡Alármelo! Lleva la túnica de un escriba. En efecto, es Otis. Pobre hombre. Hay señales de tortura. Alguien quería que hablara. ¿Por qué en tus estudios lees What that? Era para ver las cartas. Cartas y documentos del palacio real. No hay nada útil. Entonces supongo que está bien. Pobre chica. Pobre chica. Una sirvienta. Pobre chica. Una sirvienta. Pobre chica, tío. Después de haber matado... Lleva la túnica de un escriba. En efecto, es Otis. Pobre hombre. No, Otis. Hay señales de tortura. Alguien quería que hablara. No, este Otis es un puto rando. Pues no, este es un puto rando. No, no, no. Y encaja, y encaja. Pero... Pero este sí que era un puto rando. Nada de interés. No metes las palabras. Te pongo triste. ¿Eh? Pero por qué te pongo a ti? Esta sangre es de Otis. Un rango. A ver, ¿se llama Otis? No, no es Otis. Bueno... Seres. Ay, pero qué pasa. ¿Por qué todo el mundo me quiere muerto? Porque has avanzado con pueblos enteros. Pero no con Alejandría. Pero no con Alejandría. No con Alejandría. Que no. No. No todo. No todo. Los pueblos donde he matado yo al mensajero, pues... ¿Qué querés que te diga? Hay algo. A ver qué había. Notas ocultas. Ah. Deben de ser importantes. Ah, pues... Pues eso. Hiciste bien al reunir esta información, Otis. Es importante, tío. Mientras atraviesas la... A ver. Te hago un juramento. Si tengo ocasión... El general Rufio pagará por lo que ha hecho. ¿Por qué es tan feo, tío? Vamos a ver. Otis. ¿Qué cojones? Otis. Otis, ¿qué te pasaba en la cara, tío? Creo que te han hecho un favor. Otis. Otis. Pero míralo. Pero míralo. Ya. Le voy a hacer una foto. Es verdad. Otis. Otis. Perdón. La tengo que pasar. Mándame una pregunta. Te imagino. Saluda al golpear. ¿Y me lo das ahora, hijo de la gran puta? A buenas horas. Si cuando tienes razón... Tienes razón. Ya está. Vale. Me quedan casi cosas que a peor, tío. No puedo. Los. Perdón. No puedo. No puedo. No, no puedo. No tengo ninguna idea. ¡Señora! No te jode, señora. Respeta a mi pollo. ¡Protector es Valle, no yo! Además, no mato a inocentes. Ya se ha insinuado a Valle como 3 veces. ¿A todo el mundo? Si. Si era un muro de poli, no podía hacer la poli, tío. Para... Para que le hicieran caso. Para que le hicieran caso. Y todos los que estamos matando, no son inocentes. Son soldados de Ptolomeo. Un porcudo. Muerte a Ptolomeo. ¡Pago en Dios! No más, Ptolomeo. Todavía mía, todavía. Todavía. Vamos a por eso. No más mía. No más mía. No más mía. Hashtag no más mía. Hashtag no más mía. Hashtag no mía mía. No. No. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. ¡Hola! ¡Chao! Perfecto. Perfecto. Ya tenemos guardo. Hostia. ¿Eh? Habiendo un día con vida para caballos. Y me quedo en plan... ¿Para cómo? Yo como que para caballos. Por aquí pasa. Va, croco. Por ahora está pasando. Vale. He dicho que pasa. Paso. Al final casi nos quedamos ahí, pero... ¿Estás bien? ¿Estás bien? He dicho que hace motores da que está guapísimo. ¿Cómo está quedando? Bueno. ¿Hasta la próxima? ¿Hasta la próxima? Un saludo... No. ¿Hasta la próxima? Olas. que es azul claro hay muchos tonos de azul claro claro que es azul pero claro 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 osea esta claro osea se que habia un azul pero no me acuerdo como era el azul es con suerte me acuerdo de lo que hacen ayer da gracia de que me acuerdo aunque sea que había azul es el tono que yo te hice claro mira que me podrías haber dicho cosas desde azul cielo azul claro me retiro mi gente mostaza amarillo sucio y azul claro no 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 si dice azul claro es amarillo sucio no es amarillo sucio que no 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 entonces el cielo es claro pero por lo que sea está oscuro está oscuro ¿qué? Te quiero Solo eso ¿Tiene que pegar o...? ¿Qué tipo de proyecto es? Es para saber qué proyecto es Yo he visto ahí están los tres colores juntos Está el amarillo en un plazo de fondo El azul claro en la cabeza Y luego en la camiseta quiero poner otro color Puede quedar bien O un verdoso Porque tenemos la misma puta neurona Y pues yo creo que un verde Es que yo había pensado en un verde Yo quiero pensar en un verde Pero no es escuelo Verde oscuro Verde claro O verde intermedio Si lo pones muy oscuro No va a combinar con el fondo Y si lo pones muy claro Va a quedar raro con el azul ¿Y dónde se ha cogido verde? Porque tengo verde muy claro Y en el instituto hay verde muy oscuro Pero si tienes que elegir Que coincida con el tono de la cabeza ¿De verde oscuro? Nada En lo oscuro sería el mostaza ¿De hecho que quedaría raro? Va que... No, escúcheme Si tienes que... Si quieres combinar unos colores Al menos que combine con la persona Entonces, elige el claro Claro Eso es Eso es Yo quedaría bien el verde Ah, ¿qué haces? Ah, ¿qué haces? Un... Lila también podría quedar bien Tengo lila claro Por ejemplo Pues yo sí que tengo Bueno, pero... Pero mira Vengo con vuestro vino Ahora estamos con... Ah, mirad quién ha vuelto ¿Qué es lo que tú no es? Valle de Siwa Me alegro de que hayas venido a Heracleo Yo quería la pava ¿Qué me están las tetas, tío? Con tu mentea y desea Y merece Esa es Salud Yo, tío Yo en las fiestas Por la reina Vayek Llegas en el momento justo Cleopatra Aún busco a los que mataron a mi hijo La orden ha muerto ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más La orden no ocurre ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios Quiero llevar a mi hijo Al más allá donde pertenece No... Os respeto, Cleopatra Pero las cuestiones reales Que sedujeron a mi esposa No me atraen ¿Qué te dice ese emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para...